Anteriormente la recomendación era que a los 50 años uno se tenía que hacer la primera colonoscopia o el primer estudio de tamizaje. Las recomendaciones ahora es mucho antes, a los 45, y en aquellos que tienen factores de riesgo aún antes de los 45. Este cambio en realidad puede ser una cosa más del ambiente, de la forma como comemos, de la falta de ejercicio y por supuesto que el factor genético alguna cosa tiene que ver, pero si yo tuviese que decirles yo diría que es una cuestión más de lo que nos rodea, que nos pone más en riesgo todo lo que está pasando con el medio ambiente y la forma como comemos. Las señales de alerta son sangrado rectal o sangre en las heces, pérdida de peso, esas son las dos principales. Pero con el cáncer de colon es muy, muy importante que la gente sepa que se tiene que hacer las pruebas sin tener síntomas. La clave para detectar temprano el cáncer de colon es no tener síntomas. Acudir a su médico cuando ustedes se sienten bien, pero ya tienen la edad de mirarse, vayan a hacerlo.